ah pues esto que haber ido lejos, verdad? puedo hacer... y hace poco, ya? te acaba? no, ya lo se, yo que... gracias a dios que fue verdad? ojalá primero que aparezca por ahí, hombre pero que tal, no se... pero puchica para quien es usted? a que tal es al otro jugulado? ¿crees? si, pero no va a ser tan bueno a usted bobito mi niño puchita pero que yo si lamento de veramente créame que... lamento eso de que se haya ido uno a mi ya logramos el objetivo que objetivo? hasta yo siento orgulloso el objetivo aquella pues el objetivo es que ella vuelva pues de una a otra forma hombre yo quiero a Noemi si hombre si la queremos hombre pero... pero... pero este... pero este... a mi no me gusta presumir de mis talentos pero puchica hay gente que me ha dicho que hasta yo soy chambroso no, usted no es chambroso y mire... que? pero... hay gente que está... hay gente que estuvo... conciente... conciente que sea hombre... usted también... demasiado hombre... y además no, no solo allí se puede encontrar puchica y además hombre, puede echar una chelita allí ya... Pero no tengo piso, no me han pagado Que no, que se la lleva de caporal Bien, pero todavía no ha llegado mi semana que me paga Ay, tío, entonces no, pa' qué Lo ha dejado bien dañado, ¿no, Míbal? Sí Sí Ese daño no se recupera tan fácil Porque no ha comido nada Ay, tío, no, pues no A pesar de que le ha dejado dañado, lo ha dejado con hambre Sí Pero no se aflija, hombre, a lo mejor y no aparezca luego, hombre A lo mejor y ya va a aparecer, hombre Sí, para que aparezca luego Y además, pues, y mire, así ya, 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 ya sabes que me dio una duda Porque yo tengo, tengo mi duda, ¿verdad? Diga Mire, y no sabe usted el motivo por el cual el juez No sé, solo me dio una carta que ya no me amaba No sabe motivo por qué no le fue, ¿verdad? No Espérate, le voy a sacar las lágrimas No quisiera saber por qué, en qué fallé yo Sí, yo también ¿Qué hago, René? ¿Qué va a ser mi vida de hoy en adelante? Pues mire, yo, la verdad, pues, no es ni adivino para que usted esté preguntando qué es lo que le va a pasar de hoy en adelante Yo le decía porque a mí me contaron que usted tiene unos amigos que sabe Sí, por ejemplo, este, pues A mí me dijeron que tiene unos cheras que trabajan con una bola mágica Sí, hacen goles, echan unos goles, los tipos de lula que uno ni se los espera No, que da cuenta, le cuentan en qué va a venir el futuro de uno además No, fría, yo amigos chambrosos no tengo, excepto que usted me diga que somos amigos No Pero ya supe de las cosas, pues, a mujer ya se vive y no va a aparecer Ya no pude visitar al lugar donde me han dicho que está riquete bonito estos lugares Este lugar sí está riquete bonito, pero no ha parecido tan riquete bonito como me lo habían dicho Yo, pues, la riqueta ya está, pues, como, es muy 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 apelada Porque mi familia, pues, nunca me han visto así Y tengo miedo que se vayan a borrar de mi persona Porque yo, pues, nunca tengo años de no necesidad Nosotros lo comunicamos Por eso que a veces uno dice, pues, te déjalo, pero no Es igual como ver a la persona, así, frente, frente, ¡ay, no! Estoy haciendondome que mi familia me quiere viendo un asiento a la cabeza No se vayan a reir de mí porque Yo, que como soy de otro lugar, pues, me ha ido mucho tiempo Ya puedo, ya hablo igual, se perdona Dejármelo bueno ¡Ay, que esté bonito! Pero eso también río fuerte, ya me arreglo Solo peleando y peleando, yo no sé qué es lo que ya pelea, ya no tiene nada. Y siempre peleando, aunque ahora anda con él. Más poco que él anda peleando, ya dos contra uno está serio, me pueden golpear todo. ¿Qué voy a hacer yo solito? Tú vas a buscar a un amigo que ande conmigo para que ande el motor. Tú vas a volver, él tiene fuerza y no llegamos todo. Pero, las piernas son dos patadas, ¿no? El Papuco, y a él también. Yo ya no quiero andar peleando, yo no soy persona de pleito, no soy eso. No sé, pero no me buscan, nada. Ay, qué rico es esos árboles, ¿sabéis cómo se llamarán? Pero, ay, yo ya no lo aguanto. Bueno, señorita, ¿qué le pasa? No, pues yo venía pasacando sola, pero me asustó. No, no, yo sé que no es tan galanto de tampoco. No, perdón, no, no, qué decir eso, pues, no sé, no. Qué riquetitivo, ¿no está, pues? No, pero... Pero me asustó, yo venía a platicar. Estaba riquetichulo, todo, es verdad. Pues, la verdad, no se había visto a una persona así, pues, con una escultura aquí, no sé. No, 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 nada de eso, lo único es que me parece, no sé, como algo extraño, pues, y ser una persona así. Es que nosotros allá en nuestro pueblo así lo vestimos, ¿no? Sí, la verdad, porque es que me parece bien bonito la forma. Ay, gracias, ya me va a sonrurado. Sí, de mi parte se ve bien, bien decente. Ay, que gracias, José. Y algo, no sé, como... Pero usted es una persona normal. Ya ve que... Ay, disculpe, pero me voy a presentar mi nombre a usted. Mucha riquetitivo. Sí, es que sí. Oye, mi nombre es Ruth y el nombre está que me llaman Ruth. ¿Ruth? Sí, puede decir su nombre, me gusta. Mucho gusto. ¿Qué le trae por aquí, mi amigo? Pues, visitando la familia, bien que es por acá. Yo tengo una familia y tenía... Ay, pero mi tía, yo tengo un género. Pero otro, porque lo que me pregunté, ¿quién es? Es que es un género fuerte. Una vez había visto... No, no sé quién es. No la ponía. No, no sé quién es. Mira aquí. Qué... 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 Será que ya conocían, se quedaron de ver ahí. Se quedaron de ver ahí. No, 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 no. Me voy a quedar viendo aquí a ver si... Aquellín. Es que la de la mano. Ya, no, 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 no. O, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es que... Es que aquí. Se quedaron de amor. Cómo se quedaron en los pones. ¿Qué le pasa? ¿Me está poniendo con voz? Fíjese que es así. ¿Me da re qué temía de usted? Usted sí anda mal o qué, pero como que su cara me parece conocida. ¡Ay no! ¿Cómo vos creerás ser? Y yo solo soy única en este lugar. ¿Cómo creer que me parecerá otra persona? Claro que usted está confundido, muchacho. No, la caballa es como que sí. No se me entiende porque la cultura de hablar suya es diferente, pero... Claro que sí, es la primera vez que usted lo está viendo acá. Yo no soy de todos los lugares, vengo de muchos lugares, muy legítimos. Me parece que yo ya he visto a una persona idéntica a usted, pero no recuerdo. Pues como dice alguien, ¿verdad? Pues hay siete caras parecidas, pero la mía es única. Yo no creo que haya otra igual que yo. No sé, como que me callo usted a algo. No, estoy equivocado, como le digo. Yo voy tras la familia esa que me han dicho si llaman los Jiménez. Yo ya no llevo los Jiménez, pero así me dijeron que vine a buscar una pastilla. Pero viéndolo bien, ¿qué es tan malo? ¡Ay, usted que es muy vergüenza! Mira, me diste todas las cosas. No, no sé. No, es que yo soy una muchacha muy humilde. No, así es que... Hasta la vez nunca me he casado porque soy una mujer. Y me gusta decirles que la vida se me ha agatado a un hombre. No, no sé. Que los hombres son muy malos. Sí, la gente. Qué bueno. Sí. 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 Pues va a pasar bastante tiempo por aquí, ¿o? Pues la verdad, si me gusta este lugar, pues yo pienso que se miran riquitichulos los paisajes, pero como le digo a usted, yo no sabré cuánto tiempo, si el calor me molesta, porque es donde yo vivo bien riquitita la zona. Y el calor me está subjugando, ¿sí? Ah, ¿dónde? Cuéntame, arco, ya. Que yo solo soy pura chichintura. Hablaría, hablaría, se me han preguntado como él. ¿Qué quieres que le cuente? Pues muchas cosas. Esto es. Yo lo que le puedo contar es que es el sorteo. ¡Ay! ¡Qué reír! Cuéntame. Bien, bien, bien. Ay, no es el sorteo. Es algo que le puedo contar, ¿no? Pues sí. ¿Por qué está suerte y riquitito, apu? No, pues sí. Porque usted está riquitito, apu. Ah, sí, está riquitito, apu. Sí. Sí. No, pues ya, ojalá, pues, que la volviera a encontrar por estos caminos. Pues yo digo que riquititía. Por allá es una tienda. A rato. A rato volvemos a pasar por esta zona, porque está riquitito, bonito. Sí. Ay, si ya nos saludamos, ¿no? Yo le quería decir cómo nos saludamos nosotros, así, en nuestro lugar. Disculpe, no lo vayas molestando. Ay, ay, ay. ¿Quién salió? ¿Quién es así? ¿Por qué lo empujan, muchachos? ¿Quién está lo maltratando? No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Esperá, pues. Esperá, pues, el pozo. Fuerte. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Has dormido como 5 días? Se ve la cabeza ¿Vas a tomar más hambre? ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? ¿Estás jugando? ¿Estás bien? Se quedé dormido Sí, después que Chepito le pegó una ¿Chepito le pegó? Para decirle que hasta el pantalón le había quitado Se lo volvió a poner de vuelta ¿Para qué? No, yo lo voy a buscar Para que le pegue otra Gran guimbiada le va a pegar ¿No tienes alguna sopa por ahí? ¿No te han traído comida? Sí, sopa se llama eso Del cañal sale Patulumín dice aquí No se vaya a ordenar Ay, hijo de la mañana Le pegó un soplanazo Me deja la cabeza ¿Está rebotando ahí? No, no, no voy a buscarlo Vámoslo ¿Qué poco? Yo me voy a ir, por favor Allá va a tomarme una toda Por allá adelante ¿Dónde fue ese? ¿Para allá salió? Vaya, vayas Vaya, vayas Vaya, vayas Vaya, vayas Vaya, vayas Vaya, hombre Una cosa así Usted bien me conoce, mija Es que usted mató a Carmelo Y no me diga que no ¿Qué? Yo lo maté Sí ¿Cómo? ¿Quién le ha dicho eso? 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 No, ¿qué dice eso? ¿Qué? ¿Qué tan segura usted está? Esteban me dijo que usted lo mató Y lo mató No, porque no sé si usted se lo vio Pero usted no crea lo que le dicen Tal vez son mentiras No se crea No se crea ¿Quién? Mira, mija Usted sabe que cualquier chamaco Por ahí se puede encontrar Y le dice tales cosas Nada más por asustarla, hombre Y que dice que él lo vio Puede ser un... Dito que a lo mejor esté interesado De usted No sé qué tal De lo que le dice La persona que le dijo Y no vayan a decir cosas De esas personas que le dijo Y quien dice Para que usted me desespere Y piense No, papá Hacer otras cosas indebidas, hombre ¿Se acuerdan? Es que a usted Le gusta andar pues aquí En este terreno Y se viene sola No, es que usted lo mató Usted lo mató Dios mío ¿Tú qué hago? Es que es una acusación Es una acusación Convente para mí Dios mío Es que barbaridad Ya no habrá sido este Que le di puesto A mi mamá Pero y usted Si lo dijeron Es cierto O no es cierto Lo que le dijeron a la niña Porque en realidad Eso que le dijeron Es algo bastante No hay aún Es algo bastante Eso que le dijeron Cómo